Esta es la séptima entrega de materiales de equipo para la nueva forma de gobernar que ordenó el presidente Nicolás Maduro, el uno por día del buen gobierno. En este caso estamos entregando 12.000 luminarias y 180 transformadores para darle cumplimiento a 1.678 casos y beneficiar a 70.099 familias en el territorio nacional. En esta época de coyuntura difícil, de bloqueo económico y financiero, nos sale mucho más económico recuperar las luminarias que ya están instaladas. Vamos a bajar las luminarias que están instaladas en los corredores de las vías expresas, le hacemos un mantenimiento general, le instalamos esta lámina LED y queda como nueva de paquete. Es una ventaja porque podemos bajar de cada lámpara un porcentaje importante de amperaje. Atención compañeros de las comunidades organizadas, consejos comunales, vamos a implementar talleres comunitarios para que el pueblo se empodere de cómo armar en su calle, en su comunidad, esta lámpara y así masificar de manera extraordinaria el alumbrado público en vía expresa. Solo el pueblo salva al pueblo. Seguimos venciendo.